Bueno, yo lo que le diría es que el ministro Planas miente, miente. ¿En cuál de las cosas? Que los precios han tocado techo, que si están en niveles de hace un año, es falso, es toda falsedad. Y yo ya no le hablo como economista, le hablo como consumidor. Especialmente este mes de febrero está siendo sangrante, sangrante para comprar. Los precios están mucho más caros, cada vez más caros. Y le digo más, es que van a seguir subiendo. Lo que pasa es que aquí el INE manipula los datos. O sea, que decir que España es el país con menos inflación de Europa es mentira. Eso es una falsedad, como una casa. Es más, se atreven hasta a decir que la subyacente está por encima de la otra. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque claro, dice, la subyacente excluye los productos frescos y la energía. Y todo lo demás, ¿qué pasa? ¿Las casas no están subiendo? ¿Es que ahora usted va a comprar una casa y le cuesta menos que hace tres meses? Por ejemplo. ¿O un alquiler? Y eso no es la... ¿Me entiendes lo que decís? Esa no es la subyacente. El alquiler sube en buena parte por el control de alquileres, que lo que hace es que reducir la oferta, mientras que la demanda continúa. Se llama oferta y demanda, es así de simple. El tema es evidente. Es decir, nos están sangrando. Otra cosa es las medidas que se quieran tomar para eso. Hoy salía Yolanda Díaz diciendo una cosa. Dice, hay una ley del Comercio Minorista. Hay un artículo, el 13, que dice que en determinados casos se pueden fijar los precios. ¿De qué se pueden fijar los precios? Lo dice la ley, ¿eh? Ojo, no lo dice Yolanda, lo dice la ley. Se pueden fijar los precios en caso de bienes básicos o estratégicos. Básicos o estratégicos. ¿Y eso cuáles son? Pues hombre, un bien básico. A él le guste la pregunta. ¿Qué es un bien básico? Claro. ¿El trigo? Depende para qué. ¿Es un bien básico el trigo? Depende para qué. Sí, ¿no? Sí. ¿Es un bien básico el agua? Sí, ¿no? ¿Es un bien básico la gasolina? Sí, ¿no? La luz. La electricidad. Sí, se puede. Todo eso es, bueno, eso lo dice la ley. ¿Qué más se puede fijar? Básico y estratégico, ojo. Que la luz, la electricidad sea más estratégica, si cabe, ¿no? Porque necesitamos luz para fabricar los bienes y servicios, el resto. ¿Qué más? Lo que estén sujetos a elementos monopolísticos. Por ejemplo, cuando teníamos nada más que un operador de telefonía móvil. O los que tengan un cierto oligopolio. Eso también la ley dice que se pueden fijar. Aquellos que estén sujetos a desabastecimiento. Por ejemplo, pues porque ha habido un problema, no sé, sanitario y de repente nos hemos quedado sin pollos. Yo qué sé, pues se puede fijar el precio del pollo, ¿vale? Entonces, todo esto, ahora bien, ¿hay que fijar los precios? No, esa no es la solución. Eso es comunismo. Pero sí que es cierto, y yo le voy a poner un ejemplo. Mire, yo me dedico a vender software informático. Yo no lo fabrico. Yo se lo compro a una multinacional y se la vendo a mis clientes. Yo soy libre de poner el precio que considero oportuno. Puedo poner el precio que quiera. Dentro de mi margen comercial, mientras no venda por debajo del coste, eso es legal y me lo permiten los fabricantes. Sin sentirse por ello un especulador y dormirlo todas las noches. Pero, ¿qué pasa? Que el fabricante pone un precio de referencia. Indica este producto, ¿no? De cada uno de sus productos que fabrica, dice, este producto tiene un precio de, yo creo que es razonable pagar X euros por esto. ¿Te impone a ti o te impone a ti al que lo tienes que vender? No, no, a la opinión pública, a la opinión pública. Le dice, mire, yo... ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque ellos entienden que este, porque quieren, este es un precio, este es el precio. En más... No, no, perdón, pero no me he explicado bien. Tú le compras un software, un informático, un programa, o un tal o sé qué, y pagas 10 dólares. Se lo has comprado, ya es tuyo. ¿Qué coño le importa a él? Pregunto desde la ignorancia. Sé la respuesta, pero estoy provocando, porque no todo el mundo tiene que estar en esto. Si tú lo quieres vender a 100, ¿qué le importa a tu problema? No, no, si no te lo prohíbe, pero el fabricante le dice a los consumidores, le dice, este producto, yo, y siguiendo un poco el ejemplo que usted ha dicho, yo creo que es razonable que ustedes paguen por él 15 dólares. O sea, un 50% o más. Bueno, yo estoy poniendo un ejemplo, 15 dólares, y entonces yo, que soy un distribuidor, lo compro a 10, o a 12, o a 13, o depende, ¿no? Entonces, ese es margen comercial el que yo decido a cómo ofrezco el producto. Ahora le hago otra pregunta. Pero, ¿qué pasa? Que el fabricante está poniendo un precio de referencia. Y si yo lo vendo a 100, entonces, mis consumidores van a decir, tú eres un golfo, tío. Esto podría hacerlo el gobierno. El gobierno podría... Esa me perdona, el fabricante, ¿cuáles son tus costes de explotación? ¿Cuál es tu estructura fiscal de tu negocio? ¿Cómo te puede imponer eso? No, no, que no es una imposición. Que no es una imposición. No, no fabrica. Él, él, no es una imposición. Pero lo que sí puede hacer el fabricante es decirle a los consumidores cuál es un precio razonable. Para que no les tomen el pelo los que vendemos los productos. Pero es que a lo mejor lo que para él es un precio razonable, para ti es la ruina. No, pues entonces me dedico a otra cosa. 2.000 nóminas. Entonces me dedico a otra cosa. Me tendría que buscar otro negocio. Lo que le quiero decir con esto, de nuevo, es que si un gobierno quiere, puede hacerlo. No es una cuestión de fijar los precios y decir a cuánto se tiene que vender algo. Y obligarnos a los comerciantes a venderlo a lo que él dice. Pero sí puede establecer una referencia, un rango, decir, señores, estos productos, este es el rango que entendemos que es razonable. Y si nosotros como comerciantes nos vamos fuera de ese rango, pues entonces los consumidores que decidan. Porque don Eurico, le digo una cosa, hay mucho golfo dentro de la distribución.